La entrega del reconocimiento internacional será en el marco de los Napolitans Victory Awards, que se llevarán a cabo del 16 al 17 de noviembre de este año en George Mason University. Según el comunicado enviado por la Gobernación Departamental, este premio fue otorgado debido a la materialización del Plan Bandera de la Administración de Todos por un Nuevo Comienzo, con la puesta en función de la Empresa Social del Estado a través de la Secretaría de Salud y un grupo interdisciplinario de trabajo integrado por asesores, administradores de empresas, contadores, ingenieros y abogados, entre otros, para la creación de este modelo de salud. Además de generar estrategias de acercamiento asertivo entre la comunidad y la administración desde la Declaratoria de Emergencia por COVID-19, todo esto hizo merecedor al Gobernador del Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina con este premio. Por otro lado, también se tuvo en consideración que desde la Declaratoria de Emergencia se brindó una atención humanitaria para así mitigar los impactos del aislamiento en la población insular con acciones como el suministro de 20.000 mercados para la población y la entrega de elementos de bioseguridad a instituciones y organizaciones sociales. Sobre los premios, se puede decir que los Global Democracy Awards buscan reconocer a organizaciones y líderes sobresalientes que trabajan por causas nobles, como por ejemplo, en favor de la democracia, la libertad y los derechos humanos, logrando un cambio significativo por el grupo de personas o causas por la cual luchan. Los ganadores recibirán este trofeo especial de cristal durante los Napolitán Victory Awards que se celebrarán en la OEA en Washington, D.C. En este premio también pueden participar ONGs, organizaciones similares, líderes políticos, parlamentarios, autoridades electas, operadores políticos y activistas.